bien hoy vamos a ver respiración para músicos de viento y diréis bueno tan importante es y mucho porque el 90 y pico por ciento de los problemas que tenemos con el instrumento vienen de una buena o mala gestión del aire pero antes os voy a hacer una pequeña introducción para que veáis de dónde viene todo esto qué vas a descubrir, qué es gestionar el aire para músicos, cómo hacerlo eficientemente, qué evitar y por qué es importante este señor Arnold Jacobs es el padre de todo lo que voy a comentar hoy es un señor que era tuba en Chicago y se fue con los instrumentistas de viento metal de la orquesta de Chicago al hospital para ver de un modo objetivo que nos pasaba cuando tocábamos un instrumento y cómo funcionaba el cuerpo de ahí se sacaron unas conclusiones muy interesantes y se hizo una gran escuela, para hacerlo corto os voy a decir qué escuela generó, ayudó mucho a gente que tocaba, instrumentos de metal pero también de madera, fagotistas, cantantes, mucha gente y entre ellos estaban el señor San Pilafian y Patrick Seridan San Pilafian desafortunadamente hace un año y un mes que falleció y pero tenemos a Patrick Seridan yo lo que he hecho ha sido agarrar ejercicios de su libro, secuenciarlos para poderos llevar hacia un modo efectivo de hacerlo con el instrumento algunos lo he cambiado un poco y he metido algún ejercicio mezclado de Peter Gein y Jerry Criss de un libro se llama Circuit Training que es para trombón, pero al final todo es lo mismo no os voy a contar nada nuevo, solo que os voy a contar lo mismo pero ordenado para llevaros hasta un lugar muy bien, una vez hecho esto os voy a comentar lo que vamos a hacer hoy, siete pasos primer paso, los tres perritos, que ya veréis lo que es ¿qué será? segundo, conectando ahí os voy a comentar la importancia de tener conectada la inspiración con la inspiración, ahí está el génesis y también el punto donde se generan algunos problemillas anacruza veréis el misterio de la anacruza, la respiración cuatro, con prisas ¿qué será eso? el motor cómo lo activamos y en qué va a ser eficiente patrón de aire y finalmente estudio fantasma parece todo muy misterioso pero es algo muy obvio que os iré dando pasito a pasito fácil, clarísimo, clarísimo bien, antes de empezar con los tres perritos voy a dejar de compartir pantalla para que veáis que hay algo muy importante que tenemos que hacer antes de empezar a tocar siempre son cosas que son obvias pero normalmente o no las hacemos o no las sabemos voy a dar una pequeña muestra dejo de compartir pantalla bien, ahí estamos en primer lugar si no se me ve bien o no se me escucha decídmelo empezamos antes de hacer cualquier ejercicio de respiración o de tocar tenemos que tener en cuenta algo muy importante la postura y el equilibrio vamos a ello estamos aquí espero que se me vea bien ¿qué nos ocurre cuando vamos a tocar? esto funciona del siguiente modo los pulmones se hinchan y se expanden las costillas flotantes estos eran mis manos y todo eso que se expande necesita tener un equilibrio para ello necesitamos uno tener la pelvis y la cadera equilibradas ¿cómo lo hacemos? es muy simple pensar que esta parte del cuerpo es un cubo de agua si yo saco para afuera la parte trasera el agua se cae y no esté equilibrado eso es el caso de algunos si yo tiro para adelante la parte igual el agua se cae ¿qué es lo ideal? mantener un equilibrio del cubo de agua y tantearlo hasta que esté el agua que no caiga ni para atrás ni para adelante ¿esto por qué no os lo cuento? porque la fuerza de la gravedad es la fuerza de la gravedad si yo estoy así no me va a permitir estar equilibrado y me va a generar problemas si estoy así también también es muy importante porque nos va a equilibrar mirarnos la orejita con el hombro con la cadera y con el pie ¿sí? eso nos va a dar estar equilibrados y que la fuerza de la gravedad no nos tiene ni para aquí ni para allá y va a ser contraproducente para tocar para respirar segundo lugar lo mismo del cubo pero así si yo estoy así cae el agua si estoy así cae el agua por lo tanto también equilibrar y así tenemos todo en su lugar esto, esto, esto esto y los pies a la altura de las caderas tocando el suelo los pies no un pie así y otro así que sean ventosas que tienen una toma de tierra ahí estamos preparados no sé si habéis visto películas de artes marciales o si alguno lo hace hay que estar equilibrado para poder mover y tener un radio de acción y poder hacer todo lo que deseamos tocar un instrumento es lo mismo ¿sí? bien, una vez que estamos equilibrados no voy a andar mucho más en ello para eso hay especialistas y hay mucha información en la red es muy importante que empecemos a calentar la parte que tenemos que va a trabajar alrededor de toda la respiración por ejemplo yo utilizo este ejercicio muy simple empezamos de cadera porque esto nos va a destrabar sobre todo los que somos más mayores esto nos va a ayudar mucho círculos unas 10 veces los jóvenes no lo vais a notar pero los que son más mayores nos tira un poquito y vamos a empezar a manejarnos que hay mucho más ejercicios por supuesto hoy tenemos un tiempo limitado y vamos a ir al grano siguiente ejercicio que sí que aparece en el libro de Patrick Serian y Sam Pilafian breathing gym es este imaginaos que tenéis una tabla de surf por ejemplo o un tablón y empezamos a girar para empezar a movilizar todo esto esto que estamos haciendo es muy importante porque quien lo haga se da cuenta que se pone en movimiento todo esto voy a empezar a flexibilizar la zona que es lo interesante sea flexible como un globito y ahora arriba si os dais cuenta no cuento nada luego esto está en el libro de Patrick Serian en los DVDs pero os he extraído algunas cositas bajamos siguiente ejercicio este lo saqué de un libro para violín del famoso Yehudi Minuhin que es muy interesante pues me va a activar todo esto es imaginar que tenéis dos grandes balones alrededor de vuestro y empezáis a mover son círculos dos grandes balones siempre sin forzar todo flexible la tensión mata el sonido la tensión mata el músico y todo lo que hace daño no sirve para ser músico hacia atrás unas diez veces os pongo el ejemplo únicamente y ahora más difícil todavía uno de atrás adelante lo mismo siempre círculos y al revés bien esto ya nos va a hacer un poquito de calentamiento un poquito de movimiento también luego podemos ir con los codos con los dedos para eso os aconsejo un libro que es muy interesante que se llama Atono en el cual cuestiones de estiramiento tonicidad y para corregir asimetrías después de tocar y prepáranos antes de tocar es muy interesante aparece un muñequito con cada instrumentista en su posición no natural con una asimetría y te lleva directamente a unos ejercicios por lo tanto ya tienes dos libros de referencia Breathing Gym y Atono bien de Breathing Gym vamos a hacer un estiramiento que os puede ayudar en este caso este ¿por qué? este ejercicio que os voy a mostrar hace que todo esto se estire y empiece a tener la maquinita que te decimos flexible ¿sí? Codo aquí cuando tomamos aire veréis que los pulmones se llenan y viene una tensión y cuando los pulsamos distensión y es cuando aprovecharemos para bajar y se va estirando todo esto empiezo subo subo habéis notado que cuando se va hinchando del aire y vais bajando va habiendo un estiramiento y es un dolor agradable como cuando te hacen un masaje otro lado ahí vamos subimos poco a poco bien esto es un ejemplo en el libro de Pati Seria y San Pilafion hay muchos más y se divide en cinco partes bien continuamos voy a compartir pantalla para mostraros cuál es que es lo de los tres perritos misterioso bien estamos en este punto los tres perritos ¿qué tenemos aquí? un San Bernardo un Beagle y un Chihuahua y os preguntaréis ¿qué pintan tres perritos aquí? muy fácil mirad cuando respiramos mucha gente el ser humano al volverse bípedo y no cuadrúpedo si os dais cuenta los caballos cuando respiran se les ve aquí en las costillas flotantes o los perros también pero nosotros volvemos bípedos con el tiempo dejamos de respirar abajo respiramos muy arriba eso nos provoca ansiedad y una serie de cuestiones no muy saludables para tocar necesitamos tener una respiración empezar desde la parte más baja y subir no estamos diciendo hinchar nada hacer fuerza con nada que eso lo podemos mirar luego en las preguntas porque hay mucha confusión hay que hinchar no yo os lo contaré el Chihuahua sería Miguel respiración media San Bernardo ahí vamos a poder comprobar que la respiración va abajo y luego os diré una cosita muy interesante vamos a yo yo dejo de compartir pantalla y ahí estamos bien este ejercicio es hasta cómico está en el libro de Patrick Serien y San Pilafian yo no inventé nada me dedico a ordenar bien empieza tomando aire y expulsándolo luego lo hago yo está permitido reírse y está permitido copiarme y está permitido equivocarse mucho 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 si no no vale lo que hacemos empiezo qué hemos hecho mirad y estaba arriba veis aquí veis mis manos no había nada entre la toma del aire y la parte baja qué nos pasa cuando nos dicen hay que hinchar la tripa hay que respirar de diafragma el diafragma no respira el diafragma se mueve como consecuencia de los pulmones que tienen para abajo y hacen que se expanda por eso tenemos las costillas flotantes que también se expanden entonces cuando esta zona se expande es a consecuencia de que tomamos aire no porque yo apriete la tensión mata el sonido no nos sirve bien continuamos con el siguiente ejercicio comparto pantalla ahí estamos conectando por supuesto una muy buena herramienta para conectar es este espirómetro que es una de tantas cosas que pidió Arnold Jacobs porque los aparatos que tienen en el hospital de Chicago eran muy caros pero consiguieron bajarlo para que cualquier ser humano lo pudiera si alguien igual está probando con la pizarra en si bueno para cualquier ser humano que lo pudiera lo pudiera utilizar pero yo presumo que la mayoría no lo tenéis por lo tanto vamos a hacer un ejercicio alternativo el ejercicio del reloj está en el libro de Patrick Seria y Sam Pilafia pero yo le he bautizado del reloj ¿por qué? ahora veréis consiste en tomar y expulsar aire en seis tiempos conectando la inspiración con la expiración si tuviéramos el espirómetro lo podréis ver con la bolita pero como de nada servía yo hacerlo y vosotros no experimentarlo aquí se trata de vosotros el foco en vosotros gestionar repartiéndolo todo por igual por lo tanto conectar cuando tomamos aire y expulsamos aire y que esté todo por igual no nos sirve es como una jeringa con hemólogos y vamos cambiando ¿sí? y evitar la tensión tensión mata el sonido relax somos un globito tranquilito ¿bien? pensad que sois un muñeco inflable de esos de los estallos que serán de aire esto es lo único que hay que pensar voy a dejar de compartir pantalla y vais a ver en qué consiste vamos os vuelvo a repetir que el que quiera que participe y el que no que se quede tranquilo que en algunos lugares es tarde bien de reloj ¿por qué? porque para mí son seis tiempos de subida y de bajada ¿por qué razón se hace así para volver a expandir todo esto de un modo natural que no sea tranquilamente seis de subida si es de bajada siempre igual la boca o H y simplemente conectar algo tranquilo lo hago yo empiezo bien muy simple os dais cuenta seis tiempos de subida seis de bajada como las agujas de un reloj y esto se expande continuo y enlazado voy a compartir pantalla para que veáis el desarrollo del mismo bien ahora que lo tenemos vamos a hacer seis tiempos siete ocho nueve y diez ¿qué nos vamos a encontrar ahí? nos vamos a encontrar que tenemos que ir distribuyendo el aire y ya no es tan fácil entonces ahí ya viene la gestión llegar hasta dieces y sin perder de vista igualado siempre y conectado siempre mejor hecho que perfecto y mejor relajado que tenso primera cosa que nos ocurre nos llenamos demasiado la garganta se cierra solo nos podemos llenar hasta donde podamos hablar o cantar porque si no cuando toquemos nos va a pasar la mía garganta va a entrar en danza y nos va a fastidiar seguimos debemos poder cantar llenos recordarlo con esto de la garganta también evitar vaciarse del todo porque si nos vaciamos del todo el sistema se colapsa imaginaos en la góndola que se dice aquí o en o en el escaparate de un supermercado la carne que está envasada al vacío o está al vacío está así cuando cortamos con el cuchillo y la abrimos pues lo que nos pasa cuando nos vaciamos del todo nos quedamos como esa carne como ese plástico de la carne y entonces ya la máquina se colapsa nunca vaciarse del todo y nunca llenarse del todo ¿sí? bueno probamos a ello voy a dejar de compartir pantalla y lo vais a ver ahí estamos 6, 7, 8, 9 y 10 empiezo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos liberamos. Esto suele generar bastante tensión. Voy a compartir pantalla para mostraros y vuelvo a recordar que, por favor, los micrófonos dadle en silencio. Que si lo tenéis abierto, que está en verde, le dais con un botoncito y se queda rojito. ¿Sí? Con una rayita. Así no hay interferencias. Gracias. Muchas gracias. ¿Continuamos? ¿Qué tenemos aquí? Sí, Ana Cruza. La cosa, como sabéis, es cuando el director hace... Bueno, ahí estamos. ¿Y a quién tenemos para esto? Un aplauso... ¿Uy? Al señor Don Elfonso Martos Carretero, director de la banda de Masarrochos. No voy a ser otro porque primero es mi hermano, segundo es vuestro director. Por lo tanto, ahí está. Un aplauso. Bueno, es el hacedor de que yo esté aquí en este instante. Bien, ¿qué tenemos con la Ana Cruza? Aire caliente fuera o dentro. ¿Esto qué significa? Meter, dejar que entre aire en cuatro tiempos, expulsarlo en cuatro tiempos, dos veces. Que entre aire en tres tiempos, expulsamos en cinco tiempos, dos veces. Metemos aire en dos tiempos y lo expulsamos en seis tiempos, dos veces. Finalmente, en un tiempo, y los expulsamos en siete tiempos, dos veces. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho antes? Primero, los perritos. Y lo agregamos. Y hemos dibujado de un modo natural. ¿Pero qué nos pasa a los músicos? Que cuando ya lo hemos hecho en seis, siete, ocho, nueve y diez, sigue estando igual. Pero tenemos un problema como vamos a tocar. No es natural lo que hacemos. Lo natural es que sea siempre igual. Entra y salga. Tenemos que tomar mucho aire en un corto espacio de tiempo. Expulsarlo en un largo espacio de tiempo. Yo lo he configurado para que estos sean dos compases de cuatro por cuatro. Por eso empezamos cuatro entre cuatro fuera. Y acabamos con un tiempo y siete tiempos fuera. Tenemos dos compases de compasillo. Y en un tiempo tomamos aire. Anacruza. Con eso ya tenemos una materia prima impresionante. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Chequear la inspiración. O HH, lo que habéis visto. ¿Cómo? Así, mira. Mano en la boca. ¿Qué se consigue con ello? Que al escuchar el ruido, el sonido, vaya abajo de nuevo. Ya tenemos dos armas, dos herramientas. El San Bernardo. Y esto, para que vaya abajo. Hay gente que lo hace molestando ahí. Pero, ¿cuál es el tema? Los que hacen... Están metiendo la lengua, la garganta. No nos sirve ningún pasajero entre la toma y que llegue aquí. ¿Sí? Por lo tanto, muy importante chequear cómo tomamos aire. Así. Seguimos. Y eso es en la inspiración. En la inspiración, aire caliente. En la palma de la mano. Lo voy a hacer para que lo tengáis clarito, clarito, clarito. Dejo de compartir pantalla. Y vamos a ello. 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7. Chequeo, chequeo. Priso. 8, 2, 3, 2, 6, 1. 8, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bien, bueno, perfecto. Vamos a ver si se ha entendido. Alejandro, por favor, sí, puede estar en el micrófono. Se oirá genial. Las preguntas, por favor, las haremos luego así. Continuamos con la dinámica para todos y luego las preguntas. ¿Os parece bien? Muchas gracias. Bien, continuamos. Habíamos hecho la parte de la Anacruza. Si os dais cuenta, voy a compartir pantalla para que veáis lo que sigue. Anacruza. Venimos de los tres perritos, recordad. Por favor, el micrófono lo podéis poner en silencio, ¿sí? Lo agradecería mucho. Gracias. Bien, tenemos a los tres perritos. Chihuahua, Beagle, San Bernardo. Luego conectamos con el ejercicio del reloj. Anacruza. ¿Y qué nos viene ahora? Una cosa muy curiosa. Nunca os ha pasado que estéis tocando y no os da tiempo a tomar aire. Y ocurre lo siguiente. Eso es lo que va a ocurrir. Eso ocurre. ¿Por qué? Porque nos agobiamos cuando vamos a tomar aire en un corto espacio de tiempo. Y es la muerte porque te viene el solo de la entrada a la murta con el fliscorno y te está mirando el que se conoce la entrada a la murta. O te está mirando quien conoce la canción del olvido y te dice, ¿de qué hacer? Y tú te has estado preparando eso durante toda la semana, pero en ese instante te ha fallado eso. Coordinación en toma de aire y en corto espacio de tiempo. Y te quedas con esa cara. Bueno, para evitar esto, no te preocupes tú, tranquilo, que lo tenemos todo muy controlado. Vamos a hacer un ejercicio que va de perlas. Está tormento. Esto también está en el libro de Patrick Sedian. Y esa ampliación. Yo solo he cambiado algunos tiempos, algunas cosas, pero está todo clarito, clarito ahí. Sin tiempo. Vamos a primero a tomar aire en una negra, como venimos de hacer con Ana Cruzá, porque siempre tenéis que hacer algo que ya conocéis. De dónde venís. Nunca hagáis algo que no conocéis porque os va a estresar. Venimos de la parte esta. Tomar aire en un tiempo es pulsarle en siete, dos veces, lo que hemos hecho anteriormente. Seguimos. Lo tomaremos en medio tiempo y lo expulsaremos en los otros siete y medio, que no deja de ser tomarlo en corchea. Y expulsarlo en lo que nos queda de los dos compases. Luego, un cuarto de negra y expulsarlo en siete tiempos y tres cuartos. Que viene a ser tomarlo en semicorchea. ¿Entendéis? Lo que pasa es que para hacerlo por escrito era un poco complicado. Y hacerlo relajado y flexible. Vuelvo a repetir. Tomaremos en una negra y expulsamos en lo que queda de los dos compases. Esos son siete tiempos, dos veces. Luego lo haremos en corchea y expulsaremos en lo que quede de los dos compases. Luego tomaremos en semicorchea y lo expulsaremos en lo que quede de los dos compases. Siempre, cada serie, dos veces. Relajado y flexible. Piensa que eres un globo azul. Azul, un globo. Flexible o el muñequito del estadio. Lo hago yo primero. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir pantalla. Y vamos a mostraros. Bien. Venimos a tomar aire de un tiempo. Y expulsarlo en siete tiempos. Dos compases de cuatro por cuatro. Lo mismo, pero dos veces. Luego tomándolo en corcheas dos veces. Y luego tomándolo en semicorchea dos veces. Ahora sí sale. Bien. Juro. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos aquí? ¿Os dais cuenta que no importa que sea menos tiempo? Se toma igual porque estoy relajado. Si yo no estoy conectado, respiro así, o me he colapsado o corto lo que es el ciclo, por eso os digo lo de conectar, no voy a poderlo hacer. Por lo tanto, siempre conectado, continuo, relajado. La gente cuando pedalea, pedalea así. No pedalea así. No estamos configurados para hacerlo todo circular. ¿Se entiende? Muchas gracias. Continuamos. Compartimos pantalla. En un compás de 4x4, vamos a tomar aire en un compás en corcheas. Será. Y los pulsaremos en corcheas. ¿Se entiende? Un compás, tomamos aire en corcheas, los pulsamos en corcheas, 4x4, 4x4. ¿Y cuál? Y luego lo repetiremos eso articulando. ¿Qué ocurre? Que nos pasa mucho cuando vemos el vídeo de Patrick Sheridan, o alguien lo explica escuchando campanas. ¿Qué? Mucha gente corta el flujo de aire entre figuras y hace... Estamos colapsando el sistema. Necesitamos que sea... ¿Y cómo se hace eso? Pensando en un monomando. Un monomando de agua en el que tú abres el grifo, pero siempre va a haber un poquito de flujo de agua. O, pensar en esas películas típicas de samuráis, siempre aparece un junco con hojita que cuando baja el agua hace... Eso es lo que ocurre. El agua va bajando, simplemente la hojita va dejando, en algún momento que baje con menos flujo, y otras con más, pero es... Voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Nunca corta, siempre... Lo pongo con sonido para que lo escuchéis, y aquí igual... No ocurrirá cuando lo hagáis, lo hago para que lo entendáis. Siempre flexibles sin tensiones... Boca o H, como ya hemos hecho todo el rato, y cuando lo repitemos articulando, permitid que el aire conduzca a la lengua de la articulación, ¿sí? Lo voy a hacer ahora, lo voy a intentar hacer muy clarito, y luego vienen las preguntas, y me decís... Permitid que el aire conduzca vuestra lengua. No sé si visteis esta serie, o yo soy demasiado viejo, este coche conducía solo. Pues, la lengua es Michael, y el coche es el aire. No permitéis que la lengua corte el aire en la articulación. Por lo tanto, vamos a ello, y lo vais a ver clarito, clarito, clarito. Deja de compartir, y empezamos. Bien, como os he dicho, voy a tomar aire en un compás de 4x4 en corcheas. Lo voy a expulsar en un compás de 4x4 en corcheas. Vuelvo a tomarlo en un compás de 4x4 en corcheas, pero luego ya articulo. Lo vais a ver enseguida. Empiezo. Para el que no haya podido entender, porque estamos a distancia, tengo un amiguito. No tenéis por qué tenerlo todos. Este amiguito es el que os va a permitir ver si el aire está delante cuando utilicéis la articulación. Vuelvo a repetirlo y voy a emplear este apartito, ¿sí? Yo lo pongo al cuadro, ¿sí? Veis que la pelota no bajaba sustancialmente, solo un pelín. El objetivo es que nunca baje, ¿sí? El que no lo tenga, no lo puede hacer, pero lo puede chequear aquí, ¿sí? Hacemos lo que podemos con la distancia y con las redes. Esto no vamos a sustituir, por supuesto, una clase en directo donde nos podemos tocar, podemos comprobar cosas. Yo puedo estar con vosotros. Bueno, vamos a compartir pantalla de nuevo y vamos a continuar. Vamos a continuar. El patrón del aire. ¿Este? Este no, este no. Este. Este sí que me va a marcar el patrón. Y os he puesto esto porque es una buena herramienta para poder visualizar en un feedback de que si la bola está arriba, está el aire delante y la lengua no molesta. Si la lengua molesta, está cortando y no va a estar permitiendo que pase el aire y, por lo tanto, nuestra frecuencia se va a cortar. ¿Por qué razón? Porque esto es también al revés. Cuando tocamos, es al revés de cuando hablamos. Yo cuando hablo, mi acción motora para producir el sonido está antes de mi articulación. Cuando toco es al revés. Mi acción motora está después, mi frecuencia está después de la lengua. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Queremos controlar todo y dejar de haber una frecuencia. Es como si yo hablara así. No hay fluidez, no hay una frecuencia. Si os dais cuenta, yo cuando artículo hablando, no hablo así y corto con la lengua. Artículo normal como si hablara. Por lo tanto, metedos eso en la cabeza. La articulación no es cortar, es pronunciar como si habláramos y permitir que el aire conduzca la lengua. De esto no he tratado y no vamos a producir sonidos, pero tenedlo en cuenta. Claro, y dirás, ¿y sin espirómetro? Por supuesto, os lo he mostrado para que lo veáis, pero el objetivo de hoy es que lo pueda ver todo el mundo y lo pueda hacer cualquier persona dentro de lo que yo os pueda explicar y haceros entender. El motor en marcha. Elegimos una melodía. La hacemos sin articular primero. ¿Por qué? Porque venimos del anterior. Venimos de primero sin articular con el motorcito. ¿Sí? Luego la haremos articulando, como hemos hecho antes. Pero ahora ya va a tener una forma. Va a tener una forma de melodía. Que es a donde vamos. No concibáis la técnica como técnica atletismo. La técnica está a servicio de la música. Por lo tanto, todos los servidos técnicos, llevadlos a la parte musical. Vamos a hacer lo mismo de antes, pero con una melodía. Y siempre conectando dentro y fuera, dentro y fuera, dentro y fuera. ¿Sí? Relax. Y permitid que el aire conduzca. ¿Con qué lo voy a hacer? Con cumpleaños feliz. ¿Por qué? Siempre elegid ejercicios fáciles, fáciles, fáciles. Aprended de los niños. Los niños son los mayores aprendices. Son los expertos en aprender. Por lo tanto, copiadles a ellos. Cosas simples os darán grandes aprendizajes. ¿Bien? Voy a empezar a hacerlo con cumpleaños feliz. ¿Qué voy a conseguir con ello? Os vais a dar cuenta que cumpleaños feliz voy a tener una toma de aire de negra alguna vez, pero alguna vez corchea. Ya estamos trabajando esto. Tened en cuenta que la toma de aire no deja de ser una nota completa, pero al revés. Por lo tanto, nunca los silencios son para cortar la actividad. Son para enlazar dentro y fuera, dentro y fuera. Como alguien que van a... ¿Se entiende? ¿Bien? Primero lo haré solo con aire y lo haré articulado. Si os dais cuenta, en un momento hecho, viene de aquí, de nuestra maquinita. Motor de dos tiempos. Ya lo voy a hacer aquí, al 4. Veréis que no va a bajar. Y voy a tomarme el tiempo para respirar siempre. A ver si se escucha. Cada uno, como pueda. Si no le va bien al 4, lo puede poner al 2. O lo puede hacer aquí, sin espinómetro. Yo lo he hecho para que pudieras visualizar. Javi. ¿Sí? Javi. Comparte pantalla, por favor. Porque así lo vemos mejor. No lo estás compartiendo. Ah, bien, bien. Perdón. Uno se emociona, ¿sabes? Nos emocionamos. Ahora, ¿eh qué hay otra vez? Volvemos a ello. Bien. Lo que he hecho, lo vamos a repetir de nuevo. Luego, cuando lo colguemos en internet, ya lo vamos a cortar. No os preocupéis, que os quedará todo muy bonito. Bien. La demostración es la siguiente. Vamos a hacerlo con el cumpleaños feliz. Simplemente tirando el aire. Excusando el aire sin articular. Porque es como si yo hiciera... No tiene por qué haber articulación cuando yo emito sonidos. La emisión es cualquier sonido. No es una articulación. No tiene por qué serlo. Luego ya podemos emitir sonidos solo con aire y frecuencia. Una articulación LRDT. GU o Q. Cada uno con su movida. Bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Y ahora lo voy a hacer aquí cerca para que lo veáis. Cumpleaños feliz. Primero, solo con aire. Articulamos. Para que lo veáis. Al cuatro. Lo que sea. Sentadito no he tomado tanto aire. Sí, pero espero que se haya entendido. Bien. Sin esto ahora. Con un patrón de aire así podéis hacer unos ejercicios bestiales. Y lo podéis aplicar al instrumento y a cualquier pasaje. Os dais cuenta que en lo simple está la excelencia. ¿Qué tenemos ahora? Comparto pantalla para lo siguiente y ir recapitulando. Ahí tenemos el estudio fantasma. ¿Por qué os he emitido el estudio fantasma? Por lo siguiente. Primero, hemos hecho los tres perritos. San Bernardo. Lo hemos conectado. Conexión, conexión. Si no está conectada la toma y la expulsión, tenemos un cortocircuito en el sistema, retención, garganta, lengua. No computa. Anacruza. Ya, después de conectar, en un tiempo, se toma aire. Por eso muchas veces nos viene muy bien que el director nos dé la entrada. Si es un director que da una entrada anticipándose a lo que viene. Si es sorpresivo, es otra técnica muy misteriosa. ¿Bien? ¿Importante? Con eso vamos a conseguir tomar aire en un tiempo. Y ya tenemos la materia prima. ¿Qué viene luego? El sin tiempo. Que es conseguir tomar tiempo en una reducida, en un reducido espacio de tiempo. Para poder continuar con una frase musical sin colapsar. Sin hacer, seguimos y ya no podemos continuar. Tenemos que parar porque el sistema se ha colapsado. Perdona, Javi. Sí, sí, perdona. Que estaba saliendo yo. Ah, muy bien. Vale, vale. Bien. Luego, el motor. El motor nos indica que es a dos tiempos. Y va todo perfecto. ¿Os dais cuenta que en ningún momento yo... Ni digo, aprieta. Tensión. Ponte contra la pared. Que me subo encima. Encima, eso es de otro siglo y eso estaba en el Tratado de Michel Riquier, de Pedagogía Instrumental, profesor de París. Si queréis, luego hablamos de ello un poco, pero vamos a esto. Luego, el patrón del aire. Ya hacemos patrones de aire. Ese patrón de aire es el que nos va a permitir articular como queramos. Y encima nos va a permitir tomar aire gestionándolo bien, en cualquier pasaje. Si os fijáis, este es el génesis de cualquier cuestión instrumental. 90% de problemas vienen por este tipo de cuestiones. ¿Sí? Luego ya vendrá una frecuencia. Que va a ser todo muy fácil. Porque ya tenéis todo ordenadito la pirámide. Bien, que tenemos estudio fantasma. ¿Os acordáis? Lo más viejo, sí. Yo me acuerdo una vez que lo pinté para el colegio y me ayudó mi mamá, Amparo, a pintar este mismo. Yo me acuerdo toda la vida, era en el colegio. Cosas mías. Bueno, seguimos. Elegimos una melodía. En este caso venimos de cumpleaños feliz. Patrón de aire, pero en el instrumento. ¿Por qué? Porque vamos a sincronizar ya eso con los dedos o con la vara. Eso es otra de las cosas que nos ocurre mucho. Nos ponemos a tocar, no conectamos con el aire, no estamos teniendo una respiración grave, no estamos en posición. No articulamos como corresponde porque estamos cortando. Y además estamos utilizando una garganta. Con todo esto que os cuento se puede arreglar sin problema. ¿Qué ocurre luego? Si nos sincronizamos viene otro problema. Entre notas y notas pasa algo. Esto lo decía Pau Casals. El verdadero virtuosismo no es tocar muchas notas. Es que no haya nada entre nota y nota. Eso es ser virtuoso. Lo demás... Lo digo yo. Si a alguien no le gusta, me disculpas. Escuchar la melodía internamente. Y ser exactos, exactos, exactos. ¿Sí? Por lo tanto, lo voy a hacer... No puedo tocar aquí con suido porque estoy en un piso, en un departamento para los compañeros de América. Entonces, no puedo hacer ruido. Por lo tanto, primero lo vamos a hacer solo con aire. Empleando lo mismo que hemos hecho con el complejo feliz. Y ahí ya habremos acabado esta etapa. Bien. Vamos a dejar de compartir pantalla. Primero lo haré con una trompeta baja porque con el bombarino no se vería muy bien. Esto es aplicable, clarinetes, fagots, para todos. Coordination. Con esto, con esto. Melodía siempre en la cabeza. Articulación en la cabeza. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer y coordinar. Primero con la trompeta baja. Un planillo feliz. ¿Se veis bien? Si esto está todo en su lugar, luego va a salir todo solo. Perdona, Javi. Con el rodía en la cabeza. Sé que estás en casa, pero ¿podrías tocarlo? No, no, no. Es que... No. Vale. Yo grabé una cosa con el sacabuche. Vale. Perfecto. No hay problemas con los vecinos. No pasa nada. Esto es solo aire. Otro día, si queréis, hacemos cómo usar el aire con el instrumento. Ok, ok. El paso número uno. Bien. Con el trombón, lo mismo. Lo digo porque es más visual para los trombonistas. Bueno, puedo hacer una cosa, si queréis. Pongo una sordina. ¿Sí? De estudio. ¿Sonará? Sí. Bueno, vale. Porque para el trombón sí que la tengo. Para la trompeta baja, esto es una medida muy extraña. Solo sirve la de trombón bajo, cambian cosas. Ok, ok. ¿Así se ve? Una melodía tan básica y a la vez tan musical como se puede hacer. Por lo tanto, cuando toquéis, no penséis que la música, cada nota es barata. Todas las notas han de ser lingotes de oro. Todo, una escala, una nota, debe ser vuestra mejor nota. ¿Sí? Y esto lo va a permitir. Por lo tanto, espero no haya sido muy pesado. Vamos a continuar porque aquí también se viene a trabajar un poco. Voy a compartir pantalla y haceros trabajar un pelín. En primer lugar, felicitaciones, como habéis visto a nuestro amigo, porque me habéis aguantado hasta el final. Y si habéis visto esto, habéis visto por lo menos como alicen en el país de las maravillas que hay detrás. Que detrás de cada ejercicio de estos hay un montón de cosas. Sí. Que se puede explicar mejor. Os lo puedo asegurar. Pero lo importante es que si de aquí salís con una curiosidad para continuar y buscar, con eso ya seré muy feliz. ¿Bien? En resumen, los tres perritos, ¿os acordáis? Salgo en pantalla. Ah, ok. Gracias. Muy bien. En resumen, los tres perritos, Chihuahua, Bigel, San Bernardo. Dos, conectando, ¿os acordáis? Conectar. Si no está conectado, es colapso o me quedo vacío, colapso. Siempre o como si pedaleáramos. Muy importante. Continuamos. Ana cruza. Una vez ya tenemos todo conectado, ya nos vamos metiendo en cabeza de músico. Ana cruza. Con prisas. Acordaos cómo reducir la toma de aire. Y que si no estáis tensos y está todo flexible, no va a haber ningún problema. Y no os preocupéis que todo esto lo vais a tener grabado. El motor. ¿Os acordáis cómo activa el motor? Y le hemos añadido una cosita más. Articulación. Que puede ser lo que queráis, lo que queráis, pero el aire conduciendo a la articulación. Patrón de aire. Ya vamos a hacer algo musical. Antes era todo muy medido, muy técnico, pero ahora la música no tiene sentido. Si estamos todo el día haciendo flexiones abdominales. Tenemos que entrar a jugar el partido de vólibol, de baloncesto, de fútbol. Es música, no es atletismo. El patrón de aire, cualquier melodía fácil y aplicáis justamente las tomas de aire, como son, ya se encorchea en negra. Siempre os recomiendo fácil, fácil, fácil. El cerebro no entiende lo difícil. No lo entiende. Y os aseguro que, contra más fácil hago las cosas, aprendo muchísimo más. Y el estudio fantasma, si luego lo metes en el instrumento con los dedos o con la vara, va a ir genial. Porque ya está todo en su lugar. Solo falta la frecuencia, que es lo que he hecho cuando he tocado con el sorprendimiento de estudio. La frecuencia. Y ya está todo en su lugar. Porque es todo, se trata de gestión de aire, articulación. Y esto es un ampli. Como con una guitarra eléctrica, tocáis y no se oye nada, le metís al ampli y suena. El instrumento es un ampli, que puede ser mejor o peor, pero va a amplificar lo que hagáis. Si el guitarrista no mete nada con los dedos, el ampli no le va a hacer nada, no le va a ayudar. Continuamos. Siempre relajado, buena actitud postural. En su lugar, para eso hay muchos libros, que si queréis luego me lo preguntéis, os comento alguno. Conectando siempre dentro y fuera. Evitar fuerza o tensión. Acordados del muñeco, del estadio. Y hubo un globo. Somos un globo que si nos ponemos duros, es como si pintamos el globo con esmalte de uñas. Y se queda tenso. Ahí no funciona. ¿Y si pintamos el globo con miel? Y el globo hace. Ese es el truco. Flexibilidad. Gestión. Visualizad eso. Por supuesto, la boca siempre. San Bernardo. Y aire caliente, eficiente. Si tiene el aire frío y a mucha velocidad, ya tenso. Dejad que el aire salga. Dejad que salga. Dejad ser a vuestro cuerpo, a vuestro aire. O lo dice alguien que siempre intentó controlarlo todo. Y nunca funcionó. Y permitid que vuestro aire conduzca la lengua. La lengua no está para cortar, está para articular. Más crudo o menos crudo. Finalmente, coordinación con digitación o vara. Bueno, ahora os toca trabajar a vosotros un minuto. Agarrad algo para escribir. Con el móvil, con el celular, con un lápiz, con un papel, lo que sea. Os pido que si queréis memorizar esto y tenerlo, hagamos esto. En un minuto, escribir, que has descubierto en este vídeo. Un minutito, ¿eh? No pasa nada si no está todo. Porque luego vais a ver lo mágico de esto. Cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Y no olvides, toma nota ahora mismo. Los aprendizajes, si se pierden, no se fijan. Tiempo ya. Tiempo ya. Tiempo. Hasta ahí. Bueno, los que han escrito se lo habrán pasado bien. Los que no, ahora no están mirando como... A ver cuando acaba esto. Se hace eterno un minuto. Bien. ¿Has hecho esto? Música, maestro. ¿Qué vamos a hacer ahora? De nada sirve tener un vídeo, haber estado en el tutorial, haberlo escrito, si no, lo ponemos en práctica. Por lo tanto, aplicar lo aprendido. Acción. Antes de tu estudio o ensayo, practícalo. O todo o en parte, lo que te dé tiempo. Úsalo para pasajes y en sección. Es genial. Lo del estudio en fantasma con el patrón es fantástico. Podéis incluso, en la misma cuerda de trombones, trompetas, rayinetes, trabajar lo mismo, sin sonido y vais a escuchar el... Cuando escuchéis que está todo coordinado y luego va a estar todo en la cuerda, fantástico. Una vez controlado, os voy a dar el gran secreto de todo esto. Compártelo. Cuando uno comparte lo que ha interiorizado y trabajado, es cuando realmente lo tiene aprendido. Por lo tanto, ten en cuenta esto. Y recuerda que en la formación y en la música no se compite, se comparte. Si no estamos en otro lugar que no es humano. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado mucho. Y ahora ya voy a dejar de compartir pantalla para la cuestión de las preguntas y respuestas. ¿Sí? Bueno, Javi. Pues encantado. La cuestión es que lo has explicado tan claro. Una y dos. O se han dormido o está todo claro y entonces no hay preguntas. Yo te voy a hacer alguna pregunta corta porque ya estamos en la hora de ponencia. Y es la siguiente. Si no tengo tiempo, yo llego al ensayo, vengo con prisa, vengo del trabajo, vengo de levanto. Incluso hay alguno que viene sin cenar o esto. Y tengo que subir porque el director ha empezado el ensayo a las 10 y yo llego a las 10 y 10. Entonces, ¿hay algún ejercicio, algo, aunque sea mentalmente decir, voy a hacer algo antes, digamos, antes de subir? Lo que me cuesta montar el instrumento. ¿Cuánto tiempo me estás hablando? Nada. Un minuto y medio. Por ejemplo, te pongo un caso. Te pongo el caso. Yo voy a un ensayo, voy en coche y llego justo, pues se me ocurre, que yo lo hemos hecho muchas veces, es hacer boquilla o hacer petorretel por ir por camión. ¿Vale? Haciendo algo de flexibilidad de labios para que cuando llegues allí no te pille lo que dices. La importancia es que tiene el calentamiento. Pero claro, aquí mucha gente trabaja. Entonces, ¿hay algo que tú me digas? Bien, si van andando por la calle, voy a fijarme el vídeo. Algo rápido y luego me preguntan, así que ejercicios colectivos... Por partes, por favor. Como dijo Jack el destripador, vamos por partes. El tema está, si vamos caminando por la calle, todo esto se puede hacer. A ver, yo cuando voy al ensayo por la mañana, tengo unos 20 minutos de ensayo. Claro, lo que pasa es que cuando vas caminando hay ciertas cositas que se equilibran. Pero si voy apurado, ¿qué creéis? Que tenemos todo el mundo un tiempo bestial. Pues no diréis, Javier, cuando ya he hecho todo esto se me han quitado las ganas de calentar y de tocar. Sí, pero se pueden hacer cosas. Por ejemplo, a mí me ve muy bien en rápido. Yo voy andando, repartir el aire, como en el grito del reloj. Seis, seis, ocho, nueve y diez, mientras ando, cada paso, cada dos pasos, uno, dos, tres, expulsar. Claro, no va a ser lo mismo que cuando estoy yo tranquilo y sentado. Hoy no hemos explicado el modo de sentarse de un modo muy saludable, pero no da mal por esto. Spielberg no vino hoy para ayudarme con la parte de la silla. Pero yo hago eso y luego reducción de toma del aire. Reducción de toma del aire hasta un tiempo. Y luego me dedico a hacer patrones de aire. ¿Entra la murta? Si os dais cuenta, incluso yo cuando gestiono aire, es musical. No es musical, porque yo esa velocidad de aire que le voy a dar cuando subo, la que le quito, la que dibujo cuando debo rellenar una nota, también es importante. Entonces, intentar hacer eso, conexión, mientras vas andando, eso dura nada, un minuto. Lo otro en un tiempo y luego patrones de aire. Perfecto. Como yo tardo 20 minutos en llegar a la sinfónica, lo amplio más, hago más cosas. Pero eso puede ser un buen tip para llegar tranquilamente. De acuerdo. Me preguntan, ejercicios colectivos o individuales, ¿puedo sugerir a mi director ejercicios previos a tocar directamente? ¿Puedo sugerir al director? Sí. Bueno, aquí tenemos un tema con los directores. Me vas a perdonar que tú eres director. Hay algunos que tienen un ego tan desmesurado que no se le puede decir nada y lo saben todos. Uno. Que levante la mano quien no ha sufrido de ego. Yo sufrí de ego también, como todo el mundo. Por lo tanto, un director, una sugerencia, se la puede tomar como, ¿sí, confianza? Bien. Porque estos ejercicios se hacen en grupo perfectamente. Y si veis los DVDs de San Pilafian y Pati en Serian, están ellos dos en un lado y tres alumnos a otro lado. Y lo vais a ver súper bien en esos DVDs o en la red. ¿Bien? O sea, que esto que os he hecho yo es lo mismo que hacen ellos. O que hacían ellos. Pues San Pilafian, desafortunadamente, falleció hace un tiempo. Sí, pues yo encantado que en este caso la persona que lo pregunta, pues lo mismo, se pone en contacto contigo y que le sugiera en este caso al director de Masarrochos algún ejercicio para que haga. Yo creo que el director de Masarrochos lo hará gustosamente. Bueno, más preguntas que hay por aquí es... Un pequeño inciso. Se puede hacer si lo que pasa es que a veces hay un tiempo limitado de ensayo. Por lo tanto, o se hace antes de empezar el ensayo, si el director está dispuesto y que sean cinco minutos de minutos. Porque la gente ya viene del trabajo, cansada, es de noche. Entonces, no vamos a... Pero puede ser muy bien o hacerlo cada dos, tres ensayos o cuatro. Perfecto. Sí. También me dicen... Me dicen... No me ha quedado claro cuándo es articular al sacar el aire. ¿Qué es articular al sacar el aire? La pregunta es un poco... No he entendido muy bien, pero a ver si me puedo explicar. Y si no, me decís... Cuando la gente dice, empújale el aire, no es muy bueno empujarlo. Ya estamos haciendo fuerza. Vamos a permitir que el aire salga en bostezo. ¿Por qué? Porque realmente esto es para llegar a esto. Realmente cuando yo tomo aire, se dan los pulmones. Hay intercambio de presión. Y hace que automáticamente salga... Por eso se llama... Cuando alguien fallecía en la Edad Media, salía como un bocadillito de... Que se libe el Espíritu Santo. Porque era su último aliento. Es... Se vacía. Entonces, si promovemos más el suspiro... Permite que salga. Luego ya controlaremos con lo del motor. Eso es lo primero. En segundo lugar, una vez ocurre eso, ya articulamos como si yo hablara. Mira, ahora tú yo te voy a articular igual que cuando toco. Primero, lo más suave, menos... No, primero, lo más crudo, menos crudo, menos crudo. T, D, R, L. Cuando yo estoy tirando aire... O dejo salir el aire, mejor dicho, disculpad. O sea, el aire como si hago... Fácil, ¿no? El aire pasa por mis cuerdas vocales, aquí va a pasar por mi boca y va a producir una frecuencia... Lo que sea. Bien, vale. El aire es el motor. Bien, hasta ahí estamos. ¿Qué ocurre? Cuando yo articulo como si hablara, simplemente estoy metiendo una articulación como si hablara. Imaginaos... No cambia nada. Solo que es con aire delante y articulo. Espero haber respondido. Y si no, reformúlame la que aquí estoy para esto. Vale. Pueden contactar. Hay una cosa clara que pueden contactar contigo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque aquí es un poco tarde. Otra pregunta que me hacen es, en este caso Vicent, me dice ¿Algún ejercicio de relajación para después de un concierto o ensayo? Por supuesto. Lo que pasa es que estamos entrando en otro campo. Primero, hay un ejercicio muy bueno que es de focus, de focalizar antes del concierto. Muy importante. Que está justamente en el libro de Pati Seria, en Isampilafia. Claro, ya me he extendido mucho. ¿Y a qué os refieres? ¿De estiramiento o de relajación? Una cosa es... No, de relajación y concierto. Como es un poco tarde, la cuestión es que llegado un momento se pueden poner en contacto contigo o en este caso yo también conozco porque también me había puesto una pregunta que también muchos músicos o muchas incluso personas, hay situaciones de la vida que te pones un poco tenso antes de afrontarla y es importante el tema de relajación y con la respiración que puedes conseguir... Bien. Esto te voy a dar dos respuestas. Uno, cuando hay tensión por ansiedad es una cosa. Ansiedad escénica es una cosa. Pero cuando hay tensión por una mala gestión de aire es otra. Eso por un lado. Por otro, el tema de estiramiento. Hay un libro muy interesante que se llama Atono. Atono. Ahí es el libro, Atono. Acordaos, Atono. Aparece para cada instrumentista según la posición que tiene, ejercicios previos de tonificación y estiramiento y para después. Muy bueno. Con eso va a ayudar mucho a cuestiones que no son muy felices de decir ahora de personas que han tenido problemas reales. Puede ayudar mucho. Por lo tanto, ahora tendría que dedicarme una hora más a hablar de eso. Pero el libro, Atono, para estiramientos y quedarnos bien corregir asimetrías y otras historias. Y lo otro, en cuanto a tensión de actuación, que ocurre mucho, mira cuestiones de ansiedad escénica. Hay libros, por ejemplo, de un señor que se llama Dalía Cirujeda Valenciano. Tiene varios. Hay gente que le agrada más, hay gente que le agrada menos. Pero hay algunas claves. Pero aún así, hay más libros sobre ansiedad escénica muy buenos de otros compañeros. Aquí cada uno tiene una receta, pero es lo que te puedo dar como pista. Perfecto. Pues la última pregunta, me preguntan, ¿es bueno ejercicio de vibración del labio solamente o es mejor con la boquilla? Y que sea solo el aire de llenar la boquilla el que produzca la vibración. Yo considero, en el pasado me hicieron hacer mucha vibración sin boquilla, pero si alguien ha leído a Arnold Jacobs, contará que es como, como yo os digo, un ejemplo, entrenar para fútbol y jugar al vólibol. Si yo hago ejercicios sin una boquilla, estoy poniendo en acción músculos de mi cara que todos ellos no van a actuar cuando yo me voy a tocar. Por eso mucha gente decía, oye, a mí no me va bien hacer vibración del labio porque luego toco y suena... Mira, boquilla. Y además, os aconsejo además que haya una resistencia, un verb o algo, porque sea más natural. Pero vamos a ello. Hacen... Eso no es sonido. Eso es una ventosidad chiquitita. Y entonces nos enseñaron a hacer... Eso es hipermusculación. No estamos configurados para ello, es mi punto de vista. Ni para estar así. Eso, yo vengo de esa escuela, por eso lo digo. Y no mejore mucho. Sirve para ser un atleta. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Arnold Jacobs ya lo hizo. Por lo tanto, yo abogo por hacer todo lo más real posible. Y dirán, hombre, es que la boquilla tampoco es como el instrumento. Tienes razón, pero se aproxima más. Y aún más, si empleamos a un tipo de resistencia, por ejemplo, un espinómetro te va a dar una respuesta de resistencia. Un verb o... Y lo utilicéis como queréis. Hay desde lo más casero hasta lo más sofisticado. Pero es muy importante que si yo hago boquilla en open, tampoco es tan real. También ocurre. Oye, cuando hago boquilla, ¿no me suena como un instrumento? Por supuesto que no. Porque si tú hagas boquilla y encima tenso... Es un sonido abretado. Y tu aire debe ser muy rápido. Para que esté así, hay que ser orgánicos. Pero esto vendría para otra clase completa. Aquí estoy hablando de producción de sonido. Y os explicaría exactamente cómo funciona. Y el génesis del sonido, de dónde parte. Y por qué os aconsejo eso. Por qué resistencia en un tubo, por qué gestionarlo. Es mucho más. Y aquí tenemos maestros que os estoy viendo que lo pueden explicar incluso mejor que yo, por supuesto. Vale, pues mira. Aquí para finalizar, primero decir que si alguno tiene alguna duda, pues yo la verdad, porque lo voy a recomendar, porque yo lo he leído y me ha hecho recordar cosas y me sigue ayudando. Tanto para mí como para los alumnos y todo. Tú has escrito un libro que se llama Toca la música que siempre soñaste con tu instrumento de viento metal. Y ahí cuentas unas vivencias tuyas y ahí vas dando unos pasos un poco que es un poco de muchas de las cosas que has hablado esta noche. Eso por un lado, entonces si alguien tiene alguna duda, le recomiendo directamente que por Amazon lo puede comprar tranquilamente y ya está. Aún así, pues lógicamente se puede poner en contacto contigo. Eso lo tengo súper claro. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, sí que hay maestros aquí que se han conectado. Yo sé porque lo he visto que la semana que viene empiezas un curso para profesores. Nos puedes dar una pincelada, solamente una pincelada y si alguien que se ponga en contacto contigo. Pues la mayoría de foros somos amateurs. Primero voy a hablar del libro, pero no quiero ser Francisco Umbral. He venido a hablar de mi libro. No, simplemente contabas que el libro lo hice para intentar ayudar y que el título es un título que se eligió para llamar la atención. No deja de ser lo que ya está inventado, pero ordenado y quien le apetezca está en Amazon en versión castellana y en inglés. Y quien no, pues por supuesto no tiene por qué comprarlo, pero cuando yo esté en Valencia que me consulten, me consulten, que estoy para ayudar. El libro está para ayudar y si no compran el libro también estoy para ayudar, por un lado. Por otro, ¿qué pasó con el libro? Voy a intentar ser breve. Hice el libro, hice una masterclass mi fuerte para viento metal y yo quiero hacer un taller para instrumentistas de viento metal. Pero claro, estuve en España y en otros cursos dando, por ejemplo, en Isla Verde, no sé si conocéis, Alan Bisuti, trompetista, James Ackley, el trompa de Canadian Brass, cornista de Canadian Brass. Bueno, todas estas personas me dijeron, está genial lo del libro. Está muy bien la cuestión de viento metal, pero pasa una cosa, Javier. ¿Por qué no te dedicas a hacer un aporte a un mayor? Digo, ¿cuál? Enseñar a los maestros a enseñar. Digo, a ver, ¿pero cómo voy a enseñar a maestros a enseñar si la mayoría tocan mil veces mejor que yo? Incluso me vienen gente que yo admiro muchísimo que están en orquestas. Javier, quiero que me enseñes a enseñar porque te veo, tú sabes comunicar, tú sabes conectar con el alumno, te entienden todos y además todos pasan a la acción y estudian sin ponerles una pistola en la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y le fui dando vueltas durante un año y pico y como yo estudié neuroeducación y programación neurolingüística, pero no como especialista en ello, sino utilizando herramientas para la educación musical, he lanzado un curso para maestros de instrumento, para todos. Y trata de eso, cinco módulos, cinco semanas y empiezo el martes. En un principio solo quería admitir a 15 porque quiero hacerlo muy bien y es la primera edición, quiero hacerla para gente de confianza, pero si alguien se quiere sumar, en un principio había hasta 20 personas, hay sitios hasta 20 personas. Que me contacten, empiezo el martes y bueno, es lo único que os puedo contar, cómo aplicar la neuroeducación y la programación neurolingüística como herramientas para la enseñanza musical, para enseñar desde la emoción, porque quiero crear la generación cero de maestros que enseñen sin castigar, sin hacerse culpable al alumno. Todo lo que hemos padecido, esas que todos los conocéis, señores maestros, o que el maestro no se sienta frustrado en el aula, que diga, es que no me entienden a mi alumno, es que no me estudia a mi alumno. Todo eso lo voy a intentar, lo voy a hacer durante cinco semanas y quiero que los que estén dentro se comprometan con la promesa formativa que están dentro para que en cinco semanas tengamos los 15 primeros o los 20 primeros que puedan trabajar de esa manera, dando salud y creando personas que hacen música. No músico, músico está muy bien. Yo no quiero músicos, yo quiero personas que hagan música. Porque es lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad hoy en día, visto cómo están las cosas. Pues nada. Nada más. Solo quiero agradeceros mucho, que me habéis aguantado tanto rato, si me alargó la cosa, disculpad por las cuestiones técnicas, cosas que pasan. Y bueno, agradecer a la Sociedad Música de Masarrochos, a todos los amigos maestros que se han tomado el tiempo en estar ahí, y a mi hermano Elifonso Martos por hacer lo posible. Yo ya me despido. Sí, no, pues Javi, antes de despedirte, darte las gracias por colaborar en este proyecto de la agrupación musical de Masarrochos, por ser el primero que has entrado en este caso a participar en el camerino musical. Y bueno, darles las gracias a todos los asistentes que habéis estado, que habéis, pues bueno, espero que os haya abierto un poco la mente, la manera de enfocar o recordar las cosas de la música. Y bueno, recordaros solamente que la próxima ponencia la tendremos la semana que viene, el jueves a las 10, que se titula Mejora tus grabaciones caseras, pues en este caso la dará Daniel Año Ramón. Y nada, ha sido un placer muy grande, y nada, nos vemos la semana que viene en camerino musical. Muchas gracias a todos los asistentes. Chao, gracias a todos. Nos vemos. Cualquier cosa, me escribís. Ok.